Fernando Alonso se proclama campeón de la Fórmula 1. Fernandín Alonso del Rosario, hijo del ex campeón Fernando Alonso y de la ganadora de 20 Grammys latinos Raquel del Rosario, consiguió ayer la primera victoria de su carrera al volante de su coche eléctrico, el Amperio Español, fabricado en nuestro país, pionero en esta tecnología desde 2009. Ministro, le toca a usted leer esta noticia, no sé si la puede ver bien. Noticia espectacular. Prysa anuncia la venta de la sexta. Prysa anuncia la venta de la sexta. El presidente y propietario de Prysa, Jaume Roures, confirmó que la venta de la cadena responde a la necesidad de concentrarse en el desarrollo de su cadena de TDT de pago El País Plus. Y esta última noticia que le va a gustar. Sí, John, porque el Atlético de Madrid ha conseguido ganar la Champions League, con lo que consigue por fin el deseado triplete. Efectivamente, la goleada de ayer propiciada por el hijo del Kun Agüero y nieto de Maradona, el Recún Pelusa, dio el título continental a los colchoneros frente al poderoso Manchester Dissemble. Ministro, ¿qué le ha parecido esto de ser el presentador de noticias? Creo que no es lo mío.